El programa Despierta América Al parecer, el audio fue enviado a un chat que Daniela tiene con amigos fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y estén tranquilos porque eso sí, les digo algo, quien esté en el, chat, gracias por su preocupación, pero todo ya está en manos de un abogado para que se aclare y salga victoriosa de esta infame situación. Daniela Castro añadió, perdón la foto pero imagínate, casi me muero. Lo único que les puedo decir, es que, tienen una amiga honorable a la que pueden seguir respetando, con valores y principios. Daniela Castro cuenta con su propio canal de YouTube, el cual tiene más de 50 mil suscriptores. Guión Fotos, arroba Daniela Castro punto oficial El monto robado en ropa va de los 100 a los 750 dólares. Guión Fotos, arroba Daniela Castro punto oficial Daniela Castro cuenta con su propio canal de YouTube, el cual tiene más de 50 mil suscriptores. Guión Fotos, arroba Daniela Castro punto oficial El monto robado en ropa va de los 100 a los 750 dólares. Guión Fotos, arroba Daniela Castro punto oficial Daniela Castro fue puesta en libertad alrededor de las 11 de la noche. Guión Imagen, Publimetro la actriz intentó salir de la tienda Saxo 5 Termes con ropa escondida en su bolsa sin pagarla. Google Maps Guión Imagen, Publimetro la actriz intentó salir de la tienda